Ya casi una semana de haber iniciado la vacunación para maestros contra el COVID-19, la ministra de Educación informó cómo avanza este proceso. 30 mil maestros de los sectores público y privado han sido vacunados contra el COVID-19 los últimos seis días, según la ministra de Educación Claudia Ruiz, quien agregó que se espera que los 180 mil docentes inscritos para la inmunización sean vacunados con la primera dosis en los próximos 15 días. El maestro, el líder de la escuela, el que mueve el proceso educativo, está vacunándose con optimismo y con alegría, porque sabemos que es una forma de contener esta pandemia. Maestros de la zona 11, zona 18, zona 21, y tal vez lo más importante es la actitud con la que están viniendo y el deseo que tienen justamente de poder volver a encontrarse con sus estudiantes, por supuesto en una modalidad híbrida. Los centros de vacunación para los maestros están a cargo del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Con la inmunización de los docentes, el sistema de educación espera iniciar la modalidad de estudio híbrida a nivel nacional, con la estrategia conocida como burbuja para prevenir casos de COVID-19. A distancia, un grupo y el otro grupo presencial, y se van alternando. Entonces, de esta manera es que los que han estado en amarillo han estado en este proceso de aprendizaje presenciales y también a distancia. Entonces, de tal manera que se han diseñado tanto módulos y materiales para los niños que puedan ser desarrollados en el aula y en casa. Cuando hablamos de esta modalidad, los niños son atendidos en el centro educativo en pequeñas burbujas. En la actualidad, los docentes están recibiendo la primera dosis de la vacuna moderna. Para complementar su esquema, tendrán que recibir la segunda dosis. En tanto, la ministra de Educación realizó una verificación en el centro de vacunación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en la zona 11 capitalina, para verificar el procedimiento de vacunación al que se sometieron los docentes. Realmente se va a un ritmo bastante acelerado. Pensamos que en 15 días nuestros maestros ya pueden estar vacunados. Y los maestros están asistiendo a sus citas. Todo está muy ordenado. Entonces yo creo que esta es una oportunidad que estamos aprovechando. Ruiz agregó que por cada centro de vacunación para maestros, se tiene un promedio de 200 a 250 personas inmunizadas al día, lo que acelera el proceso para los docentes.